En este tercer pico de la pandemia se nos han unido muchas cosas negativas, muchos contagios, mucho más muertes que nunca, manifestaciones, violencia, inseguridad, o sea, estamos viviendo un momento históricamente muy difícil. Le pido a la gente calma, le pido a la gente que reflexione, que se cuide, que no salgan a la calle, los problemas no se van a solucionar con paros y con manifestaciones difíciles, no, los problemas se solucionan con diálogo, la mejor forma de comunicación, firmen algo si quieren protestar, hagan algún tipo de cosa virtual, pero no nos hagamos daño. Psicológicamente este tipo de situación que vive Colombia es muy fuerte para ustedes los adultos, pero mucho más para nuestros niños y adolescentes que están perdiendo el norte completamente.